Hola, soy Farid Mondragón y quiero manifestar lo orgulloso que me siento de ser un exalumno del Colegio Colombo Británico. La educación en este colegio no solamente me ayudó a abrir muchísimas puertas por el idioma, pero también a forjarme académicamente y sobre todo a nivel de valores. Afortunadamente tuve la oportunidad de estar casi 19 años por fuera de mi país y ser alumno del Colombo Británico me abrió muchísimas puertas, no solamente a nivel profesional, sino a nivel humano. Por eso, soy Corazón Colombo y tú...